Este templo tiene su eje principal alineado con la osa mayor hacia el norte. Y aquí está Sashet, la diosa que alinea el templo con las estrellas de la osa mayor. Está escrito en todas partes. Expresado para que todos lo vean, la otra alineación del templo con la salida de la estrella sirio. Lo que parece confirmar esto es que hay dibujos que muestran al rey Horus con una lanza apuntando a ese lugar en la constelación. La búsqueda de Boubal toca una cuerda junto con otras que estudia cómo los cielos se relacionan con los monumentos en la mente de los antiguos reyes y sacerdotes. Me gusta mucho la idea de máquinas sagradas. Tenemos el orden cósmico en el cielo y el orden de la tierra. Y uno puede abrir conexiones entre ellos. Tenemos ejemplos muy famosos en otras culturas también. Por ejemplo, Stonehenge significa que el nivel cósmico y el terrestre están comunicados. Y eso es lo que tenemos aquí, en las pirámides. Tenemos estos conductos que dirigen al rey a la región norte, a las estrellas circumpolares. Al igual que en el antiguo libro de la muerte de Egipto, el significado oculto de la pirámide de Giza es revelado. Con todos los principales jugadores de un drama cósmico de muerte y renacimiento. Al igual que arriba, abajo, verán, hay una terrible sensación también entre las muchas personas modernas de que éstas sólo eran viejas supersticiones. Sólo eran estos pueblos primitivos. En esos días también había Einstein. Al traer un antiguo ritual de nuevo a la vida, disparó una inundación de nuevas teorías y comprensión para Boubal. Y había aún más sobre la diosa Sashet y las estrellas. Sashet, pero ahora está registrando los jubileos, los grandes festivales Headset. Sashet tenía otra función muy importante, registrar los años de reinado del rey. Esto tiene grandes implicancias. Significaba que ella tenía el poder de decidir cuánto tiempo reinaría el rey, cuánto tiempo viviría, los años de vida, porque eso era lo que los reinados significaban. Esto está relacionado con eso, el primer complejo de pirámides, la pirámide de Dioser en Saqqara. Aquí es donde él tuvo que probar su virilidad y su poder. Festividades maravillosas, colores, procesiones, princesas, sacerdotes, todos venían aquí y celebraban durante cinco días. Y él creciendo, como una corrida española, esperaba que el rey saliera físicamente casi desnudo, envuelto en un taparrabo, y teniendo que correr alrededor de una corte, un microcosmos de Egipto. Y si él podía hacer eso y aún mostrar su potencia, quizás incluso correr tras un toro salvaje, entonces la multitud lo aclamaría y le entregaría a su reino. Pero si no lo hacía, si encontraban que el rey era viejo o incapaz, el país sufriría el mismo destino, y esto no podía permitirse, entonces las implicancias son increíbles. El sacrificio del rey se conoce por otras culturas. Los celtas, los espartanos, los vikingos, incluso los dinca africanos hace más de un siglo. Pero el ritual Hepzed continuó siendo importante, y era otra razón para alinear los monumentos con el cielo. Siempre ha sido un misterio por qué el gran camino que va de la segunda pirámide al lado de la Esfinge, está alineado 14 grados de la línea central de la Esfinge. Veámoslo en la computadora. Nos dicen que celebraban el jubileo el 22 de octubre. Veamos qué ocurre ese día. Podemos ver que el sol sale 14 grados al sur del este. Esta es exactamente la alineación de la calzada elevada de la Esfinge. Esto solo debería sugerir que una de las funciones de la necrópolis de Giza era celebrar el jubileo real. Y encontramos esto en todo Egipto. El gran monumento de Abu Simber, 1500 años más joven que las grandes pirámides y la Esfinge. Su eje está en un ángulo similar a la calzada elevada de la Esfinge, el ángulo del jubileo. Este es el amanecer del 22 de octubre, el día de Hepzed. Lamentablemente, debido al lago Nácer, la luz del sol está un poco difusa. Pero si estuviera aquí para presenciar la agudeza de la luz, primero se iluminarían los babuinos. Estos babuinos en la antigüedad bajaban a la costa del Nilo, y cuando el sol salía, saludaban a la luz y parloteaban y gritaban de alegría, como si le hablaran al dios sol. Luego la luz del sol baja y brilla sobre Ra-Orakti, y en el disco del sol también, es decir, en su cabeza. Y eventualmente, la luz golpea en la cara de los cuatro colosos que representan a Ramsés II. Y en este momento la luz del sol golpea las estatuas atrás, y en este preciso instante está brillando sobre el faraón, Ramsés II, y lo está iluminando con el Ra-Orakti. Él se fusiona con el dios sol en la luz del sol. ¿Quién era entonces el faraón, constructor de estos monumentos del cosmos? Toda esta atención al cielo, esta idea de máquinas sagradas, estaba dirigida como la base del poder. El faraón era el dictador, basaba su poder en las estrellas. Y este, de hecho, es un mecanismo bastante común. Como en China, el emperador era el hijo del cielo, por ejemplo. Lo vemos en todas partes. El rey, Horus. El rey, Horus. El rey, Horus. El rey es Horus. Él es el dios sol en la tierra. Él no es un representante que quiere construir propiedades. Es un dios en la tierra, responsable de la ley cósmica. Los egipcios creían que todo Egipto era un espejo de un paisaje paradisíaco. Y que todos los cambios que ocurrían en el cielo, los ciclos del sol y de las estrellas, al cambiar, se reflejaban en la tierra. Entonces tenemos 3.000 años de existencia faraónica. Y al cambiar el sol de norte a sur, en el curso de estos 3.000 años, los monumentos también cambian. Y los sitios principales no solo cambian la ubicación, cambian la orientación para coincidir con sincronicidad perfecta. Al igual que arriba, abajo. Así funciona la ley cósmica. Si entendemos esto, podemos decodificar a Egipto. Contornos de una religión del cielo, en la que los reyes y sacerdotes obedecían las leyes del universo y el curso del sol y las estrellas, al construir sus monumentos. Esto lleva a Boubala a aventurarse en nuevas investigaciones del alma del antiguo Egipto, difícil de detectar sin saber astronomía, y aún más difícil debido al concepto egipcio de las grandes ruedas del tiempo. Los egipcios crearon un ciclo sobre esa estrella. Y el sol es, según yo creo, la clave para entender todo el sistema que tenían en mente. Muy pronto, ellos crearon un calendario solar.